Y hablando del torneo de la Liga Pro de la fecha 13, Guayaquil City estará visitando a Nacional en Quito. Henry Quiñones será baja en el equipo ciudadano. Henry Quiñones es baja en Guayaquil City que se alista para el partido de la fecha 13 de la Liga Pro ante el Nacional a jugarse en el Olímpico Atahualpa. Los ciudadanos se muestran satisfechos por el rendimiento futbolístico reflejado en el último encuentro con los toreros. Fue un partido muy reñido de dos muy buenos equipos creo yo y la verdad que lo peleamos de principio a fin y el resultado no nos favoreció y bueno, hay que ahora trabajar para el partido que viene. El equipo de Pulga Vilanes se ubica en la casilla 12 de la tabla, por lo que la victoria será fundamental para que siga escalando posiciones. El Nacional y Guayaquil City jugarán el sábado a las 19 horas con 30 minutos. Jorge Selly Más Deportes